En 1945 se llevó a cabo el primer ensayo nuclear, fue en el desierto de Álamo Gordo, Nuevo México. Desde entonces se han realizado más de 2.000 pruebas nucleares en todo el mundo, y ello sin tener muy en cuenta los daños a poblaciones y ecosistemas. Si bien antes los ensayos eran una muestra de poderío militar y sofisticación científica, actualmente se centra más la atención en las aterradoras consecuencias del uso de este tipo de armas y de sus ensayos, generando muerte, destrucción y un enorme impacto medioambiental a través de la radiación. Por ello, en el año 2009, la Asamblea General de la ONU aprobó por unanimidad la Resolución 6435, declarando el 29 de agosto Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. La resolución, propuesta por la República de Kazajastán, conmemora la clausura del polígono de ensayos nucleares de Semipalatins, el mismo día de agosto de 1991. 29 de agosto, Día Internacional contra los Ensayos Nucleares.